Bien, señores, seguimos bailando. ¿Tienen ganas o no? Como que vamos entrando en calor. Ahí se rompió la cosa, todo el mundo bailando. ¿Se escucha bien, sí o no? Voy a pedir un fuerte aplauso para Javier. Hoy el técnico estuvo trabajando bien duro para que esto suene como tiene que ser. Vamos a bailar un poquito para los salseros. ¿Dónde están los salseros? Que levanten la mano. Bien, vamos ahí. Un tema, un clásico para bailar de la orquesta del señor Willy Rosario. Lluvia. La esperé, como siempre sentado en el banco del parque, que unió nuestro amor. Más el cielo ya se transformaba en sombras cargadas de un llanto burlón. Solo lluvia me trajo la tarde. Solo lluvia, tristeza y dolor. Lluvia. Lluvia, tú que caes del cielo, regando mi suelo de dulce humedad. Lluvia. Borra de miel, desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar. Borra de miel, desconsuelo de saber que hoy no la puedo amar. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esa lluvia. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esa lluvia. Yo, yo me pongo melancónico, cuando cae lluvia del cielo así, y no me puedo ni sonreír. ¿Por qué? Porque mi dolor es crónico, crónico. Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esa lluvia. La tristeza de la tristeza de esa lluvia. Agua que cae del cielo, no me more más, borra mi desconsuelo Pero borrarle quien quiere el alma la llevo Agua que cae del cielo, no me more más, borra mi desconsuelo Me estoy muriendo por dentro Agua que cae del cielo, no me more más, borra mi desconsuelo Y como yo veo el cielo Agua que cae del cielo, no me more más, borra mi desconsuelo Y yo veré, yo veré, yo veré, yo veré, sí Agua que cae del cielo, no me more más, borra mi desconsuelo Quítame este sufrimiento Agua que cae del cielo, agua que va a caer Borra mi desconsuelo Agua que está cayendo Agua que cae del cielo Como di tristeza y grande voy a llorar con el cielo Borra mi desconsuelo Con ese dolor no puedo Agua que cae del cielo Y aquí en el parque la espero Borra mi desconsuelo La espero porque la quiero Salsa de la buena